Ten mucho cuidado con lo que subes a redes Porque eso ahí se queda para siempre Mi cuerpo es mío Tú no decides No subas fotos que son mías Que no quiero ser viral Cualquier cosa que tú pongas Me puede cambiar la vida Y que venceré el paso Y respetar Esto que tú ves Es una decisión Y esa decisión la dejo para mí